El juez Pastor, instructor del caso Lomo Colmenar, hasta que se resuelva la recusación de Raquel Lucini, denigó la semana pasada la petición de libertad del exviceconsejero de Vivienda y exgerente de Misesa, Antonio López. Entre los motivos abducidos por el magistrado, según ha podido saber CEDU Televisión, se encuentra el convencimiento de que López puede ser culpable de aquello por lo que está en prisión. No obstante, su defensa ha presentado recurso contra esta decisión. El exviceconsejero lleva en prisión desde el pasado 15 de febrero. El consejero de Medio Ambiente, Emilio Guerreira, testificará como investigado el 24 de mayo en la causa por la denuncia del Movimiento por la Dignidad y la Cidadanía sobre el Depósito Municipal de Vehículos. La asociación TDAH Ceuta ha organizado la tarde de este lunes unas jornadas en la Biblioteca Pública del Estado para sensibilizar e informar sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. ¿Qué es la ayuda de los profesionales? Que sepan del tema y que le hagan una evaluación, incluso pues mandarle una resonancia magnética. Lo que pasa es que aquí en Ceuta estamos en escasez en absoluto. La vista está que no tenemos todavía psiquiatra infantil, que desde aquí pues que nos hagan caso de una vez, que nos pongan una unidad salud mental infantil en condiciones, porque los niños están en desamparo total. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estas que han visto son algunas de las noticias más importantes de las últimas horas. El resto se lo contamos a continuación. Comenzamos. Antonio Pastor Ranchal, juez encargado del sumario de Loma Colmenar, en tanto no se resuelva la irrecusación sobre Raquel Lucini, denegó la semana pasada la petición de libertad del exviseconsejero de vivienda Antonio López. La defensa del exgerente ha presentado un recurso contra esta decisión basada en declaraciones de varias personas investigadas. El juez Antonio Pastor, encargado de la instrucción del sumario del caso en Vicesa, mientras se resuelve la recusación de Raquel Lucini, denegó la semana pasada la petición de libertad del exviseconsejero de vivienda Antonio López. Los motivos ofrecidos por Pastor, según ha podido saber Ceuta Televisión, radican en una posible destrucción de pruebas o incluso fuga del país en base a las declaraciones de varias personas en condición de investigados. Desde el entorno de López, en prisión desde el pasado mes de febrero, se confirma la interposición de un recurso contra la decisión de Pastor. Se considera además que al haber una persona en privación de libertad, la resolución de este recurso debe cobrar carácter prioritario, por lo que se confía en que incluso pueda resolverse en cuestión de días. Es más, caso de prosperar el nuevo escrito de la defensa de López, este podría abandonar la prisión a lo largo de la presente semana. Las fuentes consultadas por Ceuta Televisión contrastan, y eso sí la diligencia del juez Pastor en contraposición con Raquel Luzini a la hora de resolver la petición de libertad. Señalan que Pastor transmitó su negativa horas después de asumir la destrucción del caso, mientras que Luzini abandonó la misma con la petición pendiente de respuesta tras casi dos meses desde que se pidiera formalmente la puesta a libertad de López. En el escrito de petición de libertad, el abogado cita que la propia Policía Nacional considera imposible que López organizara solo todo el entramado de viviendas y que el proceso ha avanzado más por lo que no se ha encontrado que por lo que se ha hallado. Por su parte, el juez Pastor señala entre los motivos para denegar la libertad la aparición en la causa de motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien haya de dictarse el auto de prisión. En cuanto a la situación de la magistrada, recusada por la defensa, en base a sus relaciones personales con un miembro de la Policía Nacional que investigue el caso, podría resolverse las próximas semanas. Fuentes jurídicas dicen que si Luzini fuera apartada definitivamente de la instrucción, ellos no invalidarían el proceso. Simplemente sería otro juez con destino de la audiencia provincial de Cádiz en Ceuta quien heredaría el sumario más mediático de la historia de la ciudad autónoma. Y el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carrera, ha sido llamado por el juzgado de instrucción número 1 el 24 de mayo para declarar en calidad de investigado en la causa por la denuncia del Movimiento por la Trinidad y la Ciudadanía sobre la gestión del Depósito Municipal de Vehículos. Trece meses después de que Medicep denunciara ante los juzgados la gestión de los vehículos que se encontraban en el Depósito Municipal, la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Ceuta va a comenzar a tomar declaraciones. La portavoz de Medicep, Fátima Hamed, denunció que no existía ningún tipo de expediente administrativo para trasladar los vehículos del Depósito Municipal al depósito de una empresa privada, excepto una orden de la Consejería de Medio Ambiente a la de Presidencia, para que a partir de determinada fecha todos los vehículos fueran trasladados a este depósito privado. Hamed entendía que podían darse varios ilícitos penales. Una denuncia extensiva, además de a Emilio Guerreira, al consejero de Gobernación, Jacobo Achuel, y al presidente de la ciudad, Juan Vivas. El primero en pasar por las dependencias judiciales, el próximo 24 de mayo, será el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, quien ha sido citado en calidad de investigado. Esta citación se produce también después de que se haya solicitado información a la empresa receptora de los vehículos sobre cuántos y durante cuánto tiempo los estuvo recibiendo. Y cambiamos de asunto. Eliti, la empresa que reanudará las conexiones helioportuarias entre Ceuta y la península, ha inaugurado hoy su tienda en la calle González de la Vega. En cuanto a la reanudación de los vuelos, se producirá antes de que acabe el mes. La tienda oficial de Eliti ya ha abierto sus puertas esta mañana. Se encuentra en González de la Vega, una oficina en la que, al margen de su ENIRS y productos oficiales, se podrán realizar todos los trámites relacionados con los viajes entre Ceuta y la península. Unos viajes que, según ha podido saber Ceuta Televisión, se reanudarán antes del inicio del próximo mes. Fuentes de la empresa subrayan que, salvo imponderables, en junio Ceuta volverá a estar conectada por vía aérea, Siosico, Málaga y Algeciras. Empezar en las dos siguientes semanas es considerado como capital por parte de las fuentes consultadas. Recordar que la intención de Eliti es mantener los precios anteriores a la interrupción de la conexión aérea con Málaga y Algeciras. La empresa asumirá las tasas para abartar los precios, que en el caso de Algeciras podrían suponer 17,30 euros para la capital de la Costa del Sol, aplicándoles los descuentos para residentes. En el otoño, la intención es unir Ceuta y Melilla, una duración aproximada de 45 minutos, y Algeciras con Tanjera. El masivo ataque informático del pasado viernes a nivel global también ha tenido repercusiones en Ceuta. Desde el pasado viernes, Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno trabajan sin Internet, lo que ha motivado, entre otras cosas, algunos retrasos en los pagos previstos para las últimas horas. El mayor ciberataque de la historia también ha tenido repercusión en Ceuta. Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno trabajan desde el pasado viernes sin Internet, lo que en la práctica supone que ambas administraciones retroceden 20 años en el tiempo. Aclarar que en ambos casos el apagón cibernético viene de modo preventivo y no como efecto secundario. En el caso de la Ciudad Autónoma, todos los servidores fueron reiniciados por precaución en la jornada del viernes, lo que supone que la administración electrónica entra en pausa. Se trabaja con documentos informatizados, pero de consumo interno. Ello ha tenido, según ha podido saber Ceuta Televisión, las primeras consecuencias en cuanto al día a día. Tesorería suspende los pagos hasta que se resuelva la crisis, lo que demora, entre otros, el alabono pendiente a la empresa Limpia Sol. En cuanto a la delegación del Gobierno, el apagón viene motivado por la actuación de la Administración General del Estado. La situación es idéntica en cuanto al funcionamiento de delegación y los centros periféricos. Se pagan los servidores por precaución y ninguno de los servicios esenciales se ha visto hasta el momento afectado. En cuanto a la atención hospitalaria, el principal objetivo del ciberataque en el Reino Unido no se ha visto mermada en Ceuta, aunque fuentes de ingesos señalan a Ceuta Televisión que se han reforzado todos los protocolos informáticos en previsión de posibles nuevos ataques. Y vamos con más cosas. El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha manifestado ante las graves acusaciones a la militancia y a la delegación de su partido sobre la filiación masiva que para él tiene una importancia especial la rigurosidad y la honestidad. A continuación, ha denunciado el acoso y las amenazas, dice, a las que es sometido por Sandra López Cantero, de quien afirma que solo busca sustentar su ego con una maniobra desesperada para ganar las primarias en Ceuta. Manuel Hernández ha manifestado que no va a permitir que nadie venga a hacer daño al PSOE por buscar sus propios intereses personales y de los que apoyan dicha actitud y comportamiento. Declaraciones en respuesta a las acusaciones vertidas por Sandra López Cantero sobre la afiliación masiva en apoyo a la plataforma de Pedro Sánchez. El líder socialista ha manifestado que defenderá con firmeza su honestidad y la transparencia, principios y valores del Partido Socialista. Respecto de las otras candidaturas, Hernández asegura que siempre ha mostrado su más elevado respeto y que cree que el proceso de primaria supondrá un fortalecimiento para el PSOE. Respecto de las acusaciones de López Cantero, de quien afirma que nunca ha aceptado su legítimo liderazgo del partido, ha respondido que el hecho de ser afiliado y sindicalista no es incompatible y que no ha habido afiliaciones para después apoyar a Pedro Sánchez ni a ningún otro candidato. Hernández opina que se trata de una maniobra desesperada de una militante que tiene que entender, dice, que no es la voz oficial del partido. Una militante prosigue que solo busca sustentar su ego político y que, apostilla, no hace más que dar argumentos a otras formaciones en contra del PSOE. Con motivo de la celebración, este lunes, del Día Internacional de la Familia, el Partido Popular de Ceuta ha emitido un comunicado donde reconocen la importancia que le otorga la comunidad internacional y el objeto de proporcionar un mejor conocimiento de las situaciones económicas, sociales y demográficas que le afecta. El PP ha recordado que en la ciudad se llevan a cabo distintas políticas para la protección social y económica de las familias. Para el Partido Popular, la familia es un pilar del estado de bienestar, por lo que están convencidos, dicen, que reconocer y respaldar a las familias es la mejor inversión social que se puede hacer en el país. Consideran que se debe seguir avanzando en la protección social, jurídica y económica de las familias, elevando al máximo las políticas de familia y potenciando todos aquellos servicios y medidas que la favorezcan, como son las prestaciones económicas en un único pago por nacimiento o adopción de hijos en los supuestos de familias numerosas, la asignación económica por hijo o menor a cargo o hijo con discapacidad, o el subsidio por maternidad y la prestación no económica por excedencia para el cuidado de cada hijo. Los populares recuerdan que la reforma fiscal del Gobierno incorporan nuevas ayudas de 100 euros al mes para familias con familiares dependientes con discapacidad, para familias numerosas y a familias monoparentales con dos hijos. Asimismo, consideran que la conciliación de la vida familiar, personal y laboral es un objetivo que siempre ha de estar presente para que nadie tenga que elegir entre su trabajo y ocuparse de los suyos. Como novedad importante, desde el pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor la ampliación del permiso de paternidad de 13 a 28 días. Asimismo, confirman su compromiso con el derecho a la vida y proponen reforzar las políticas de apoyo a la maternidad promoviendo un plan de apoyo a la maternidad que sirve de ayuda a aquellas mujeres que se encuentran en situación de dificultad. Y continuamos con otras noticias. La asociación TDAH Ceuta ha organizado a la tarde de este lunes unas jornadas en la Biblioteca Pública del Estado para sensibilizar e informar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, así como para romper falsos mitos y visibilizar lo invisible. Han aprovechado para reivindicar más apoyo de la sociedad e institucional, además de pedir una unidad psiquiátrica infantil para la ciudad. El TDAH existe. Es el mensaje principal que la asociación quiere difundir en estas jornadas. Han contado con la participación de cinco ponentes, entre ellos la propia presidenta de la asociación, Olay Abdelá. Entre sus recomendaciones está acudir a ayuda profesional en el momento en el que se detecta el trastorno de un niño. Busca ayuda de profesionales que sepan del tema y que le hagan una evaluación, incluso pues mandarle una resonancia magnética. Lo que pasa es que aquí en Ceuta estamos en escasez en absoluto. La vista está que no tenemos todavía psiquiatra infantil, que desde aquí pues que nos hagan caso de una vez que nos pongan una unidad salud mental infantil en condiciones porque los niños están en desamparo total. Una de las primeras ponencias ha ofrecido información sobre la naturaleza del trastorno, tipos y síntomas, explicando qué es el TDAH. Ataca a un déficit de atención, impulsividad e hiperactividad en los niños. Tienen un problema social, personal y familiar. Por ello el educador social va a intervenir con estos niños y niñas. En la asociación se trabaja para concienciar y romper falsos mitos, muchos de ellos extendidos enormemente entre la sociedad. Reclaman más apoyo institucional y están convencidos de que la información es la clave para acabar con estos conceptos erróneos, como... El más extendido de todos es que el TDAH no existe y es el que más escuchamos día a día, entre que los niños con TDAH son vagos, que el problema del TDAH es la educación, que el TDAH está de moda, entre otros. El lema de las jornadas es visibilizar lo invisible. El TDAH existe. También este lunes la entrada del Palacio Autonómico ha sido el escenario de un minuto de silencio institucional en condena al acto de violencia machista cometido el pasado viernes en Madrid, donde un hombre presuntamente ha apuñalado a su pareja provocándole la muerte. El hombre se presentó en la comisaría del madrileño barrio de Orcasitas y confesó que había matado a su pareja. Representantes de la ciudad autónoma, tanto miembros del gobierno como de la oposición por igual, han guardado un minuto de silencio este lunes a las 11 de la mañana en la entrada del Palacio Autonómico para condenar el último acto de violencia machista cometido en Madrid. Un hombre de 40 años de edad se ha entregado en la comisaría del barrio de Orcasitas confesando ser el asesino de su pareja, una mujer de 27 años. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía alertaron a efectivos sanitarios de emergencias del 112 de Madrid que acudieron al inmueble encontrando a la mujer tendida boca arriba en la cocina. Los servicios médicos apreciaron una herida por arma blanca en el toras de la víctima y confirmaron el fallecimiento en el lugar de los hechos. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por medio de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género presta el servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género a través del número telefónico de marcación abreviada 016, un número que no se registra en la factura de teléfono. Isabel Maruja, el jugador de la agrupación deportiva Ceuta Football Club que fue apartado la mañana del domingo de la disciplina del club al ser presuntamente descubierto por un miembro del equipo técnico tratando de ayudar a una persona indocumentada a llegar hasta la península ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional a su regreso a Ceuta. Isabel Maruja, jugador de la agrupación deportiva Ceuta Football Club ha sido trasladado hasta las dependencias policiales a su regreso a Ceuta para el esclarecimiento de los hechos. El club anunció en la mañana del domingo que apartaba al jugador del equipo tras haber sido descubierto por un miembro del equipo técnico tratando de ayudar a una persona indocumentada a llegar hasta la península camuflado como miembro de la comitiva de Ceuta que iba a disputar un encuentro con el regreativo de Huelva B. La entidad fue quien denunció el hecho, dice, aunque sus representantes han manifestado creer en la presunción de inocencia del jugador dejando el tema en manos de la justicia. Sin embargo, la agrupación también ha anunciado que el jugador estará apartado del equipo hasta que haya una sentencia firme y se esclarezcan los hechos. La directiva del club afirma que no pueden justificar los motivos extradeportivos que han llevado al jugador a una situación así, dicen. Desde que nos hicimos con las rianas del club, miramos a cada uno de nuestros jugadores. Y cuestiones extradeportivas al margen, el Ceuta cerró la temporada con una derrota ante el regreativo B que permite al filial del decano salvar la categoría en detrimento del Antoniano que finalmente jugará la próxima campaña en división de honor andaluza. Mientras, la regional preferente ya tiene finalistas. Se disputarán el título, el filial blanco y el histórico imperio de Ceuta. La agrupación deportiva Ceuta cerró su peor temporada desde el regreso a tercera división con una derrota en la ciudad deportiva del decano ante el filial recreativista. El conjunto de Juan Ramón, al que no le iba nada en el émite, cerró la campaña dobrando la rodilla ante un equipo que necesitaba ganar para eludir el descenso. Los albiazules se llegaron a poner 2-0 en el marcador. Javi Navarro acortó instancias en la segunda parte, pero el Ceuta no pudo empatar. Los visitantes, bastante más rajados, desde que se quedaron sin opciones matemáticas de play-off, cierran la temporada en novena posición con 56 puntos a 13 del play-off de ascenso. Un play-off que jugarán Betis B, Arcos, Écija y Algeciras. Los artigitanos sorprendieron al Arcos, que llegaba la última jornada con opciones de campeonar al ganarles por 0-2 en el Antonio Barbadillo. El filial bético no dio opción a la sorpresa y se impuso por 1-7 en el campo del expeleño dignísimo debutante en la categoría. El Algeciras empató a 1 en Castilleja, pero la sorprendente derrota por 5-0 del San Roque de Lepe ante el Utrera deja a los del Amenachan en el Cuarteto de Honor. Pierde la categoría el Antoniana de Lebrija, el que no bastó su victoria ante el Sevilla C por 3-2, Coria y San Roque de Cádiz. Regresa al grupo décimo el Atlético Zaluqueño y si el Córdoba desciende finalmente a segunda B, el filial también perdería la categoría. De categorías inferiores ya es seguro el ascenso del Cádiz B. El Sanfremín de Puente Genil, el histórico Jerez Deportivo y el Estrella de San Agustín Sevillano se disputarán las últimas plazas de ascenso. Quienes no podrán ascender a tercera son el Imperio y el Ceuta B. Tanto el histórico club como el filial del Ceuta se clasificaron para la final de la regional. El cuadro imperial venció por 2-0 el Sporting de Ceuta. El segundo equipo de la agrupación tuvo que esperar a los penaltis para deshacerse de ir al Deportivo tras empatar a 2 en el tiempo reglamentario. La resolución esta misma semana. Vamos ya con nuestra previsión del tiempo para mañana martes 16 de mayo. Según EMED podremos disfrutar de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas seguirán sin cambios. Una máxima aproximada de 22 grados y una mínima de 16. Los vientos soplarán de levante. Este Quebec es el número premiado en el sorteo de hoy de Cruz Roja. El 641-641. A las 10 de la mañana una comitiva de alumnos del Colegio de la Inmaculada ha partido en procesión para celebrar una romería hasta llegar a la Iglesia de los Remedios. Han recorrido las calles de Ceuta y una vez en el templo han organizado una ofrenda floral ante la Virgen. Durante el acto han ofrecido unas canciones en homenajes. Con ellos nos despedimos. Les dejamos hasta mañana a las 10 en nuestro avance informativo. Les recordamos que pueden seguir informados en nuestros perfiles sociales en Facebook y en Twitter. Hasta mañana y que tengan una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!